Antes de emprender este o cualquier otro programa de ejercicios, consulte a su médico. Entonces, tenemos la suerte de poder hacer otra práctica más en este jarrín maravilloso. La práctica del yoga, ¿verdad? Pues aquí estamos. Estamos para practicar yoga. El yoga para la libertad. Vamos a irnos sentando, si quieres tomar asiento. Y les quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias. El yoga es unión, según las escrituras. Quiere decir unión. ¿Unión de qué? De todas nuestras partes, mentales, psicológicas, endocrinológicas y neurológicas. Entonces, cuando todo eso está equilibrado y está unido, estamos en un lugar de poder, en nuestra verdadera libertad. Esa libertad, ¿cómo se manifiesta? En más fuerza física, más resiliencia psicológica, es decir, más aguante. Tenemos muchísimo mejor contacto con nuestro cuerpo, empezamos a vivir adentro de nuestro cuerpo y no solamente acá arriba. Y lo que sucede es que tenemos muchísimo más elasticidad y flexibilidad, más apertura hacia la vida. No estamos tensionados y cerrados a la vida. Al contrario, nos quitamos la tensión para poder creer más en la vida y poder vivir fluyendo con ella. Las dos cosas más importantes de la meditación es postura y la respiración. Entonces, para que podamos ver la postura, vamos a hacerlo más claro. Primero, sentarnos bien firmes en el piso, conectar con la tierra. Tomamos los pies y ponemos un tobillo en frente del otro. Y básicamente, acá lo que vamos a hacer es girar internamente los muslos y después bajar el coccis para que haya una plataforma pélvica. El piso pélvico siempre está tonificado, no contraído. Y ahora sí, alargo los dos lados del torso, conecto los brazos a sus cavidades, cierro en chin mudra, el mudra de la perfección, así es conocida en la India, el de los buzos. Y bajamos esa mano, la otra la conectamos igual. Y desde las plantas de los pies hasta la cadera, sentimos una subida energética, como un abrazo energético de los muslos a las piernas, de las pantorrillas también conectándose. conectándose, abrimos los isquiones, los dos huesitos sobre los que nos sentamos. Y ahora bajo coccis, que es la última vértebra de la columna, la bajo hacia el centro de la tierra. Con ese amarre, con ese enraizamiento, ahora alargo hacia arriba, en la otra dirección. Alargo el torso, abro el corazón y llevo la cabeza un poquito hacia atrás. Puedo tragar saliva, puedo soltar los párpados que se entretejan, las pestañas, suelto la mandíbula y conecto con la respiración. La primera respiración es Ujjayi, Pranayama. Ujjayi quiere decir canto de victoria, quiere decir grito de triunfo. Es uprising, quiere decir una fuerza que se eleva, te empodera. Y es una respiración que además, además de contactarte contigo mismo y empoderarte, te conecta con todo lo que tienes alrededor. Es muy, muy empoderante. Realmente sales de Ujjayi en otro lugar. También sirve para calentar el cuerpo, sirve para concentrar y enfocar la mente. Y es ideal para cuando tienes que ir a negociar tu próximo contrato de negocios con el jefe. Suavicen el diafragma que está a esta altura del cuerpo. Suavicenlo, suavicen todo lo que es plexo solar para recibir el aire, no jalarla hacia adentro. Eso lo único que hace es provocar más ansiedad. Entonces reciban la respiración. Permítete ser respirado. Esa es la sensación que tienes que encontrar. Es muy fácil. Simplemente suelta internamente. Kapalabhati en sánscrito quiere decir sacarle luz al cráneo, sacarle brillo al cráneo. Imagínense. Entonces es fuertemente, es una retracción del diafragma que vamos en un ritmo especial, no muy rápido. Metiendo cada vez más el abdomen. En cada exhalación usamos el abdomen para forzar fuera del cuerpo el aire. Es todo. La concentración está sobre la exhalación, no sobre la inhalación que se da naturalmente. Entonces, inhalamos normal y exhalamos con fuerza. Y esa exhalación con fuerza surge desde el diafragma. Esta respiración hay que tomarla con cuidado. Tiene un efecto sobre el sistema nervioso central muy profundo. Si es exagerado o se hace demasiado tiempo, puede provocar convulsiones. Así que hay que tener cuidado con esta. No mujeres embarazadas, no problemas de glaucoma de los ojos y no presión alta. Esos no son para las gentes que tienen eso, no lo deberían practicar. Esta respiración que vamos a hacer ahora es la que literalmente nivela los dos hemisferios cerebrales para que la misma carga eléctrica esté distribuida entre las dos. Ya se han hecho estudios sobre esto, es increíble. Lleva a un lugar de conexión, calma y no hay contraindicaciones para esta respiración, como para otras más fuertes. Entonces, Clay, vamos a tomar el dedo del medio y el dedo índice, lo colocamos en el entrecejo. El dedo anular lo vamos a colocar junto con el meñique sobre la hendidura de la fosa izquierda. Y el pulgar sobre la hendidura de la fosa derecha. Y ahí, lo que vamos a hacer es como a esta hora de la mañana, que es para activar la energía, vamos a ir inhalando bien profundo por la derecha, tapando la izquierda. Exhalando por la derecha. Inhalo nuevamente por la derecha. Y cambio de lado, exhalo por la izquierda, tapando la derecha. Muy bien. Inhalo por la izquierda. De abajo hacia arriba, llenando todo el cuerpo. Exhalo por la derecha. Como un partido de ping pong. Recibiste la pelota, la tienes que servir. Inhalo por la derecha. Exhalo por la izquierda. Siempre cambio de lado sobre la exhalación. Inhalo por la izquierda. Exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha. Tratando de mismas duraciones. Exhalo por la izquierda. Misma duración, inhalación que exhalación. Inhalo por la izquierda. Exhalo por la derecha. Mismo caudal, al principio como al final. Inhalo por la derecha. Exhalo por la izquierda. Vuelvo a inhalar por el mismo lado, a la izquierda. Exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha. La cabeza bien centrada entre los hombros. Hombros sobre cadera. Y así se sigue. Siempre alternando. Cuando exhalaste por un lado, es ese lado que tienes que inhalar. Inhalo por la izquierda. Suaviza. Tranquiliza. Nos lleva al lugar de conexión, de yoga. De conexión con nuestro propio poder interior. y la próxima vez que sales por la derecha vas bajando la mano y descansando todo ese brazo tomando el mudra de la perfección con la mano descansando sobre el muslo aquí muchas veces se sienten a veces hasta lucecitas cada quien reporta cosas diferentes pero hay más energía y se siente bien despejado la mente para cuando tenemos que ir a negociar el contrato con el jefe esta es la que necesitamos hacer antes de entrar a hablar con el jefe juntando las manos adelante del chakra del corazón en angel y mudra que es el mudra de la ofrenda los mudras son sellos energéticos y los colocó justo entre los dos pezones empujó con la base del pulgar hacia el mero centro de tu cuerpo hacia el chakra del corazón y nada bien profundo hacia el abdomen llenando de abajo hacia arriba y exhalando largo 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 soltando cualquier cosa que hayas traído a este espacio hoy inhalo profundo vamos a 3 oms del sonido primordial del universo que usamos para limpiar el espacio para dejar ir cualquier cosa que está entre nosotros y nuestra plena libertad inhalando profundo inhalando profundo inhalando refejo inhalando kümbak inhalando 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 King Antes de bajar las manos, haz una pequeña oración. ¿Qué es lo que quieres pedir? ¿Qué es lo que quieres pedirle a esa parte que te rebasa del universo? Aquello que es tanto más grande que tu pequeño ego. Aquello que contactamos a través de la práctica del yoga. Nuestro propio ser interior, que es parte de esa misma chispa divina. Y ahora pregúntate, ¿qué quieres ofrendar? ¿Qué quieres ofrecer hoy, en esta práctica, en este lugar, a donde tú estés en el mundo? Bajando las manos y abriendo los ojos. Muy bien. Me da mucho gusto tenerte acá, Claire. Es un honor de tan lejos. Entonces vamos a empezar en cuatro puntos, por favor, para ir subiendo y bajando a perro boca abajo, pero yo te daría la instrucción. Entonces las manos están abajo de los hombros. Una línea recta de los hombros a la muñeca. Y la columna está neutral. Ni está en una posición ni la otra. Vamos a estar yendo con la inhalación. Vamos a ir arqueando la columna un poco más hacia la vaca, le decimos a esta postura. Y con la exhalación recojo abdomen y empujo todas las vértebras hacia el cielo. Se salen por completo, sal más, se empujan mucho más acá, hacia afuera los hombros. Ahora, espero la respiración, la surfeo hacia adelante, separando isquiones atrás. Exhalo, recojo y empujo. El abdomen se mete y empujo la tierra con fuerza. Eso es. Espero la respiración. Llega ahí, inhalo, me la surfeo hasta el final, separando los isquiones, abriendo el corazón hacia adelante. Exhalo, recojo y arqueo toda la columna hacia arriba. Dos veces más, con los ojos cerrados, para hacer la experiencia un poquito más interna todavía. Sintiendo bien lo que estoy, todas las sensaciones del cuerpo. Cómo la respiración está afectando la lectura de las sensaciones y cómo se va desplazando despacito los pequeños movimientos del cuerpo, tan sutiles. Y en esta exhalación subimos a perro boca abajo. Entonces levantamos las rodillas, los dedos de los pies estaban metidos y los pies están... Si recién estoy empezando a aprender yoga, nunca hice yoga en mi vida, donde está Clay está perfecto, del ancho de las caderas. La gente que tiene más tiempo haciendo yoga puede encerrar los pies un poquito más hacia el centro, eso es. Vean el trabajo de las piernas, flexiono las rodillas, subo más las pompis, bajo más el corazón, subo más axilas. Las axilas flotan, los codos flotan, la base de la muñeca flota, todo eso hacia arriba, corazón y abdomen hacia el piso. Separo bien los isquiones. Ahora, exhalo, voy a punta de pie y extiendo las piernas rectas, piernas rectas, más extendidas, muslos hacia atrás, eso es. Abro bien ahí, ahora sí, bajo coxis, la última vértebra, hacia los talones, bajando los talones hacia el piso, despacito, eso es. Respiro, extiende más acá, mucho más, das más, das más, eso es. Activo dedos de los pies, dedos de las manos, todo súper activo. Muy bien. Inhalo, llevo el pie derecho hacia adelante, en línea con las manos, al corredor, lo que se llama el corredor. Subo a las puntas de los dedos de las manos, para poder darme un poquito más de espacio, más libertad en el corazón. Vean lo que pasa cuando bajo las palmas al piso. ya cierro completamente el corazón. Entonces, si no estás acostumbrado a hacerlo de esta forma, experimenta con esta que te estoy ofreciendo hoy. Sube a las puntas de los dedos de las manos, como si fuera un tripié de cámaras o algo, desde ahí conectas atrás del corazón. Y alargo bien los dos lados de la cadera, un poquito más alargado de este lado. Eso es. Súper bien. Respiro, alargo, corazón hacia adelante, toda la cadera hacia atrás, exhalo, perro boca abajo, bajo las palmas al piso, empujo con fuerza y ya siento como luego, luego, ya estoy encendiendo la energía para la práctica. La práctica del yoga nos ofrece una excelente forma de transformar todo, las partes que más queremos expandir en nuestras vidas y las partes que no nos gustan demasiado de nosotros mismos. los llevamos al fuego de la práctica, de la disciplina, a ese fuego que todo lo transforma. Inhalo, llevo el pie izquierdo hacia adelante y hago lo mismo del otro lado. Subo a las puntas de los dedos, conecto homóplatos atrás y extiendo una pierna en una dirección, la otra pierna en la otra. Eso es. Súper buena postura, muy bonito. Conecta con la respiración, respiración súper consciente todo el tiempo, sintiendo con ella, sintiendo el cuerpo por dentro. Es regresando al cuerpo que podemos irlo sanando. Muchos de nosotros nos hemos pasado gran parte de la vida viviendo desde lo mental. Ahora es bajar el cerebro al corazón y cazar las dos. Manas en sánscrito quiere decir la intuición donde ya tienes lo mental a nivel corazón. exhalo, perro boca abajo hacia arriba y hacia atrás. Súper bien. Ahora sube un poco más los isquiones para perder este arco de acá. Esto no tiene que subir al contrario, es una línea recta, limpia. Vean que no está colgando cabeza, cuelga cabeza nomás para que lo vean. Esto es lo que no queremos todavía. Esto es para avanzados cuando ya tienen integrado toda la columna vertebral. Por el momento oídos en línea con los brazos. Eso es. Muy bien. Excelente. Y acá podemos caminar o saltar hacia las manos adelante. Entonces, Clay tiene muy linda práctica, le voy a pedir que salten, pero aquellos de ustedes que tienen problemas de rodillas, eso es lo que quieren evitar. ¿Vieron la delicadeza de ese salto? Esos son los saltos integrados. Yoga, todo unido con tu ser interior. Muy bien. Manos a la cintura, hombros bien atrás, inhalo y subo con esa corriente energética de la inhalación. Manos juntas en Ángela y Mudra. Cierro los ojos y vuelvo hacia mi centro. Nuevamente, contacto con la respiración. Suavizo el cuerpo físico. No nos quedemos únicamente en el Jata Yoga físico, es lo que ha sucedido en un accidente. Ahora, en Occidente, el Jata Yoga se ha convertido casi en una clase de aeróbics. Entonces, cuidado. Esto tiene un significado muchísimo más profundo. Te lleva a lugares muchísimo más conectados. Entonces, les invito a trabajar desde lo energético, desde la respiración. Inhalo, abro ojos, extiendo brazos, toco el cielo con las puntas de los dedos de las manos, bajo coxis a talón. Exhalo, Uttanasana, la flexión hacia adelante. Si esta, si yo todavía no toco el piso con las manos, porque requiere mucha práctica de yoga, abrir la cadera, puedo hacerlo como lo está haciendo Klee, con las rodillas un poquito flexionadas. Un poco flexionadas. Y acá vamos a ir y venir. Inhalo, alargo, miro hacia adelante, vean dónde están las manos, justo abajo de los hombros. Exhalo, y voy llevando la frente hacia las espinillas. Cinco veces en total. Inhalo, alargo, aprovechen para separar isquiones atrás. Exhalo, y bajo. Eso es. Inhalo, alargo, empujo la tierra con las manos, separo más los isquiones. Exhalo, y me baño en mi propia luz, en esa luz interior tuya. Dos veces más. A tu propio ritmo, respeta tu respiración. Si yo estoy yendo demasiado rápido, demasiado lento, respeta tu respiración. Inhalo, alargo, esta vez vamos a saltar, si no hay problema de rodillas, salto a perro boca abajo. Bajo las palmas al piso y brinco hacia atrás. Muy bien. Inhalo, pierna derecha hacia el cielo, vamos al perro de una sola pierna, activo el pie en cuanto lo subo, separo los dedos de ese pie, este pie tiene que estar encendido. y por donde empujo, por la base del dedo gordo, la cadera nivelada, eso es, eso es, y extiendo al máximo, parece que no pasa nada, pero es re fuerte esta postura, eso es. Exhalo, lanzo ese pie hacia adelante otra vez, al corredor, inhalo, alargo, extiendo, exhalo, bajo la rodilla de atrás al piso, inhalo, manos a la rodilla de adelante, me estabilizo, puedo inclinarme un poquito hacia adelante para conectar con esta zona sin colgar cabeza, llevo toda la inhalación a esta zona y alargo el torso, nada de estar comprimiendo la espalda baja, eso es, inhalo, levanto, abro el corazón, extiendo los brazos y cada uno de estos dedos está encendido, tiene mucha luz, mucha energía, exhalo, manos al piso, perro boca abajo, sigan la exhalación hacia el final, inhalo, corredor con el otro pie hacia adelante, por favor, Clay, conecto desde las puntas de los dedos de las manos atrás del corazón, coxis metido, extiendo energía desde el centro de coxis, desde el centro de la pelvis, en ambas direcciones, hacia atrás y hacia adelante, exhalo, bajo la rodilla de atrás al piso, sin colgar cabeza, llevo las manos a la rodilla de adelante, eso es, me inclino un poco adelante, alargo el torso con la respiración, como si llenaras toda esa zona, exhalo, bajo coxis, última vértebra y subo con los brazos en la próxima inhalación hacia el cielo, que cada dedo, cada parte de tu cuerpo esté encendido, todo integrado, completamente integrado, eso es, con la respiración, ¿dónde quedó la respiración? recupérala, nunca te separes de la respiración, ni en asana ni durante el día, exhalo, perro boca abajo, muy bien, inhalo, me preparo para el brinco y floto hacia adelante, hacia las manos, exhalo, largo, inhalo, todo el camino hacia arriba, toco el cielo con las manos, eso es, y cierro al corazón, muy bien, excelente, y nos vamos sentando, por favor, muy bien, para aquellos de ustedes que tienen que salirse antes porque tienen cosas que hacer, tienen que ir a trabajar o lo que sea, vamos a ir cerrando algunas para darles a ustedes la posibilidad de salirse y nosotros vamos a seguir con la práctica, entonces me extiendo boca arriba, eso es, completamente extendido en el piso, súper bien, alargo los brazos, llevo los brazos atrás de la cabeza y la última vértebra, el coxis, lo alargo hacia los talones en dirección opuesta, literalmente como si te estuvieras colgando de una rama o de una barra arriba, alarga más cada respiración, haciendo nuevos espacios en la columna vertebral, sintiendo toda esa energía vital que está entrando en ti en cada respiración, exhalo, abrazo la rodilla derecha al pecho, eso es, mientras alargo la otra, la otra que no quede dormida, está alargando coxis hacia el talón y alargo el talón más que los dedos, los dedos retraen, el talón se extiende, eso hace que el muslo baje más e inclusive te voy a pedir que hagas un poquito más de arco del lado de la espalda, de la columna, acá, para bajar más este muslo al piso, esta rodilla va dirigida hacia la axila más que arriba del pecho, eso es, súper bien, eso es, una respiración más, exhalo largo, 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 eso es, ahora extiendo la pierna, extiendo los brazos atrás, inhalo, lleno, 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 veo cuánto más puedo crecer, eso es, sientes, como la columna, después de una clase de yoga, está libre, literalmente, ha regresado la libertad, es a eso, a lo que les estamos invitando a experimentar, muy bien, exhalo, y abrazo el otro lado, eso es, restableciendo esa relación de amor con uno mismo, de respeto a este cuerpo, a esa intención de cuidarlo, de cuidar el cuerpo, de realmente restablecer una relación de ternura con uno mismo, que a veces con la exigencia nuestra y de los demás nos vamos separando de esa sensación de conexión, de yoga, eso es, ahora sí, inhalo, extiendo la pierna, los brazos van atrás, máxima extensión, esta vez abrazo las dos, eso es, acá me puedo dar un masajecito sobre la espalda baja, hacia un lado, hacia el otro, muy bien, súper bien, eso es, muy bien, permito que la cabeza ruede floja, también cae hacia un lado, cae hacia el otro, eso es, inhalo al centro, abrazo al centro, ahora extiendo la pierna derecha por el piso, entrelazo las manos atrás de la otra, vuelvo a extender por el talón, los dedos retraen, los dedos del pie retraen y esta extiende hacia el cielo, exhalando, cuando exhalo, extiendo, inhalo, tomo aire, la flexiono, la llevo hacia el pecho, hacia la axila, más, eso es, exhalo y extiendo esa pierna recta, tres veces, de cada lado, inhalo, muchas veces, muchos de nosotros tenemos problemas en la espalda baja, estas son maravillosas, es una versión de Power Muktasana, inhalo, tomo aire, flexiono, exhalo, extiendo ese talón hacia el cielo y empujo el muslo contra las manos, bajo ese lado, gracias Claire, y hago el otro lado, inhalo, entrelazo atrás, exhalo y disparo esa pierna hacia el techo, la otra por el piso atrás, eso es, inhalo, traigo esa rodilla hacia mí, exhalo con fuerza y sientes cómo se alarga toda la columna también, en la otra dirección, inhalo, flexiono, exhalo y alargo, súper bien, y despacito voy bajando a ese lado, vamos a conectar con el sonido de las chicharras que nos están cantando el OM afuera nuestro y el sonido de nuestra propia respiración, entonces ponte bien cómodo en el piso, observa que los homóplatos estén planos sobre el piso, atrás del corazón, es como si recibieran el corazón energético que le estás relajando por el mero centro de tu ser, como si fuera uno de esos chacmol mexicanos o una charola donde ahí mismo el centro de tu universo, tu corazón, descansa ahora sobre ese lugar de protección, las palmas de las manos están giradas en recepción y suelto y suelto todo, no estoy usando pies, no estoy usando manos y suelto la cabeza, que se siente como si estuviera flotando hacia atrás, permite que flote, permite que floten los brazos como si flotaran fuera de sus cavidades, las piernas también, suéltalas y permanece con la conciencia en la columna vertebral. Vas a observar que la respiración se hace cada vez más sutil, casi imperceptible, muy despacito, como un mar muy quieto y vas observando ese mar. La única tarea acá es no dormirse, que es muy fácil hacer cuando empezamos yoga, nos pasamos de largo y nos quedamos dormidos. Si te quedas dormido, eso es natural, pasa, no pasa nada. En la próxima ya vas a aprender a estar atento con la mente y el cuerpo completamente relajado. Si puedes enfrentar tu día desde ese lugar de conexión, cuerpo distendido, sin tensión, mente completamente alerta, tu día va a ser otra. Para aquellos de ustedes que se quedaron y se van a quedar para el resto del programa, vamos a tomar Tadasana, la postura de la montaña, que es de estabilidad y de conexión. ¿De conexión de qué? De manos a sus cavidades. Entonces, no están colgando el brazo muerto, está conectado, los dedos de las manos están expandidos. El otro lado también. Eso ya me conectó atrás del corazón, desde los pies que están paralelos como los tiene Clay, desde ahí separo bien los dedos de los pies y conecto energía, desde ahí conecto los pies a la cadera, que no estén desconectados. Ahora bajo coxis hacia el centro de los talones y alargo el torso. Junto manos adelante del chakra del corazón en Angeli Mudra, el mudra de la ofrenda. Inhalo, vuelo hacia arriba. Exhalo y ofrendo mi pequeña parte. No te piden más. Haz lo mejor que tú puedas en asana y en la vida. Inhalo, alarga, empujo la tierra con las manos. Exhalo, camino o salto hacia atrás al perro boca abajo. Inhalo, plancha. Acá tenemos brazos rectos, piernas rectas, coxis hacia los talones. Suelta el coxis y desvéncete. Eso, eso no lo queremos. Queremos la conexión. Eso es. Entonces, sin colgar cabeza tampoco. Estoy proyectando corazón hacia adelante. En cámara lenta voy a ir bajando hasta el piso. Despacito, en una sola pieza sin colapsarme al medio, bajo al piso completamente. Inhalo, quito los pies hacia atrás, subo a cobra hacia adelante sobre la inhalación. Eso es. Los codos flexionados, los dedos de los pies trabajando contra el piso. Eso es. Exhalo, perro boca abajo. Eso es. Inhalo, me preparo para el brinco o simplemente voy caminando hasta las manos nuevamente hasta cerrar en uttanasana. Inhalo, extiendo, exhalo, bajo. Eso es. Alarguen bien, hagan más lugar. Eso es. Manos a la cintura, hombros bien atrás. Inhalo y subo hasta quedar vertical. Junto las manos en Anjali Mudra, adelante del chakra del corazón. Inhalo, vuelo hacia arriba. Exhalo y ofrendo. Inhalo, alargo, mucha conexión con la respiración si lo escuchan. Exhalo, salto a plancha directamente. Eso es. Inhalo, sostengo ahí, lleno esta zona, alargo más el torso, exhalo, en cámara lenta hasta el piso. Quito los pies. Inhalo, cobra. Muy bien. Acá estoy abriendo el corazón, los codos están flexionados y cerca del cuerpo, los dedos de los pies están trabajando fuerte. El beneficio de todas las extensiones es que realmente nos devuelven la flexibilidad de la espalda. Exhalo, perro boca abajo. Hay un dicho en yoga que dicen tienes la edad de la flexibilidad de tu espalda. Si ya tu espalda no se mueve, esa es la edad que tienes. Inhalo, pie derecho hacia adelante, parsva con asana. Eso es. Muy bien. Versión modificada que es la más fácil y observen acá. El muslo de la pierna de atrás es la que generalmente se adelanta. Estás en bastante buena alineación. Llévalo hacia atrás. Eso es. Muy bien. Alargo el torso de ambos lados. Eso es. Conecto el hombro que se me desconecta muy fácilmente acá atrás y ahora sí, disparo este brazo por encima de la cabeza cerca del oído. Eso es. Y alargo. Inhalo, guerrero dos. El guerrero, el guerrero, eso es, extendiendo en ambas direcciones. Cuidado con la rodilla. El cuidado que hay que tener acá es la rodilla tiene que estar alineado al centro del pie. No colapsado. Colápsalo para que lo vean. No, colapsado hacia adentro. Es que tú tienes tan buena práctica que eso, eso, eso es lo que no queremos que suceda porque al poco rato en serio que te va a doler mucho. Entonces, esto es un giro desde la cabeza del fémur en dirección hacia adelante. La rodilla al centro del pie. Exhalo. Y voy bajando otra vez las manos al piso, perro boca abajo. Eso es. Inhalo. Hago todo eso del otro lado. Eso es. Se extiende más acá. Inhalo. Traigo el pie izquierdo hacia adelante. Eso es. Y hago el otro lado. La alineación de los pies es la... El talón del pie de adelante está dividiendo en dos el arco del pie de atrás. Esto es lo que debería estar sucediendo. Y los dedos del pie están como garras, igual que el de adelante. Los pies están encendidos. Inhalo. Llevo la cabeza hacia atrás. Conecto el homóplato atrás. Eso es. Disparo este brazo por encima. Y alargo. Es una sensación muy bonita de estiramiento. El brazo de arriba se gira en esta dirección. El dedito chico queda más cerca del piso que los demás. Y estiro desde el centro del pelvis hacia la tierra y en la otra dirección separando todo el cuerpo. Es una de las mejores aperturas de cadera que hay en yoga. Inhalo. Guerrero 2. Acá como si flotaras, como si te tuvieran de las axilas y hay un ajuste que puedes hacer tú en casa que es girar las palmas que quedan mirando hacia arriba y ahora giras únicamente la palma. Dejas el resto del brazo mirando hacia arriba. Esa es la alineación correcta del guerrero. Eso es. Muy bien. Respiro ahí. Cabeza un poco más hacia atrás. Abre más corazón. Exhalo. Perro boca abajo. Muy bien. Y ahora despacito voy subiendo a plancha hacia adelante. Vamos a intentar esa bajada en cámara lenta que al principio cuesta tanto trabajo porque nos hundimos al centro. Entonces mucho abdomen mucho coxis hacia los talones. en cámara lenta voy bajando al piso. Eso es. Quito los pies atrás. Subo a cobra. Con la inhalación subo a cobra. Exhalo y voy bajando la frente hacia el piso. Extiendo los dos brazos hacia adelante. Vamos a hacer una postura que acá lo llamamos el chapulín pero que en realidad en sánscrito se llama Shalabhasana. Entonces con la próxima inhalación enraizo bien los pies al piso. Conecto energía muscular desde los pies hasta la cadera. Desde el centro de cadera alargo coxis en la otra dirección. Fuera alargando las piernas fuera de la cadera atrás. Ya tienes tu base. Ahora sí puedes subir. Inhalo y subo todo el torso como si flotara hacia arriba. Eso es. Sostengo. ¿Cómo lo sostengo? Con el coxis la última vértebra la dirijo hacia atrás alargando en la otra dirección todo el cuerpo. Inhalo abro hacia los costados como un gran pájaro en línea con los hombros. Eso es. Floten. Conecten con la respiración. Que menos esfuerzo más respiración. Ahora hacia atrás. Eso es. Abro más corazón. Hombros más atrás. Abro más corazón. Y ahora en un solo movimiento hacia adelante extiendo los brazos hacia adelante. Exhalo. Me hago una almohadita con las manos y descanso la frente sobre las manos. Cierro los ojos voy hacia adentro y escucho escucho mi propia respiración. Muy bien. Acá despacito entonces voy colocando las manos para cobra nuevamente. Acá una indicación que puede servir para gente que ya viene lastimada de la espalda baja las manos en vez de colocarlas abajo de los hombros las voy a adelantar bastante como en línea con el tapete de yoga para no llevar tanta compresión a la espalda baja. Protéjanse. Uno de los primeros principios del yoga es la no violencia Ajinsa entonces primero no me voy a violentar a mí mismo los codos un poquito más metidos eso es inhalo y voy subiendo a cobra esta ya la conocen pero esto es la versión que harían si tienen dolor de espalda ya o algún accidente que ahí lo sentimos ¿verdad? Cada quien tiene su propia historia una respiración más exhalo perro boca abajo muy bien conecto con la respiración y con la próxima inhalación como surfeando una ola brinco hacia adelante en línea con las manos eso inhalo extiendo exhalo bajo me baño en mi propia luz esa luz del corazón al que ya te conectaste al principio y con la próxima inhalación vuelo hacia arriba axilas huecas eso es y cierro en Anjali Mudra el Mudra de la ofrenda al corazón vamos tomando el árbol entonces el árbol es una postura de equilibrio que lo podríamos hacer girados en esta dirección para que veamos los detalles mejor muy bien entonces conecto muy bien la base del dedo gordo vamos a subir sobre el derecho que realmente es el más fácil donde sentimos más si eres diestro vas a sentirlo más fácil base del dedo gordo talón interno base del dedo chiquito y talón externo como si estuvieras armando tu carpa bien firme micro flexiona esa rodilla para tener más energía muscular y voy subiendo la otra donde no sobre la rodilla ya sea así que es la versión fácil o a la mitad de la pantorrilla o a la mitad del muslo que es la postura final donde uso el pie para empujar ese muslo hacia atrás en ese espacio ahora bajo coxis última vértebra que va a talón ya estás ya estás con todo el equilibrio que tú necesitas y pensando lo que representa el equilibrio que es ecuanimidad poder estar ecuánimes en la vida inhalo y salen hacia arriba mis ramas pueden visualizar el árbol favorito tu árbol favorito ese que pasas todos los días camino a la oficina y conviértete en esa en esa belleza en toda esa estabilidad conexión a la tierra enraizamiento procesos lentos mucha atención eso es exhalo al guerrero 3 simplemente llevo la pierna hacia atrás me inclino hacia adelante activo ese pie atrás eso es inhalo a Garudasana entonces voy llevando este pie como enredadera alrededor del otro toda esa pierna como enredadera y cruzo los brazos eso es muy bien bajo coxis conecto al cuerpo posterior donde está tu poder canal central está en el mero centro del cuerpo y ofrendo mi postura hacia adelante los codos van más adelante de las rodillas abraza más más energía muscular y alargo más 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 mirando siempre hacia las manos eso es con la inhalación recupero inhalo despliego mis alas es la postura del águila y mi pierna exhalo y voy bajando muy bien decían que era fácil el yoga es de es fácil pero requiere mucha atención vamos a hacer el otro lado siempre completa ve haciendo el otro lado por favor siempre completa las posturas si hiciste un lado siempre tienes que hacer el otro entonces si eso es una posibilidad de subir el pie tanto arriba si no siempre puedes trabajar con una pared al lado si tienes poca estabilidad puedes trabajar con una pared y ve tomando eso es desde el centro despliego mis ramas bajo coxis a talón siento toda la estabilidad lo ancestral de los árboles lo ancestral de todo tu bagaje de todos tus ancestros del pasado están en cada una de tus células cargas esa información ese DNA lo traes ADN está adentro tuyo conecta con tu pasado es desde el pasado que conectamos hacia el futuro para vivir en el presente exhalo guerrero 3 extiendo esta es bien difícil siente como si estas se hubieran convertido en dos flotadores mira tantito hacia adelante eso exhalo y voy llevando la pierna como enredadera alrededor del otro a Garudasana la postura del águila activa el pie eso es respira conecta la respiración cada vez que te enojas con la respiración a veces porque te saca de equilibrio conéctate a ella respaldate en ella exhalo y ofrendo hacia adelante eso es mirando hacia adelante hacia eso la más larga el Drishti la mirada va a la punta del dedo más largo eso es una respiración más inhalo recupero despliego y voy cerrando sobre el corazón muy bien y ahora si vamos a ir al piso por favor nos vamos a ir sentando muy bien eso es conecto a la respiración inhalo largo alargo todo el torso mientras bajo con coxis al centro de la tierra abro los ojos inhalo exhalo entro en la torsión en esa dirección una mano atrás la otra sobre la rodilla o arriba de la rodilla conecto los homóplatos atrás y enraizo más el lado hacia el que estás torciendo ese lado baja al centro de la tierra eso es muy bonito muy bien y alargo más crezco más enraizo más con ese lado esa cadera baja más inhalo para salir de la torsión voy hacia el centro y voy haciendo el otro lado pero primero vamos a pasar hacia adelante es siempre recomendable pasar por una simétrica antes de ir a una asimétrica entonces bajo hacia adelante esto lo que hace es neutraliza la columna eso es inhalo exhalo una sola vez más eso es ahora sí inhalo alargo abro el corazón hacia adelante voy caminando las manos hacia atrás y voy hacia el otro lado acá el inicio de la torsión curiosamente empieza desde la espalda del lado opuesto hacia el lado al que vas a la torsión entonces desde acá estás empezando la torsión que es como una espiral que te toma el abdomen te toma el torso te toma el pecho y al final la cabeza no giren únicamente con la cabeza se ve mucho eso en yoga no giren desde la periferia giren desde el centro el mero centro estamos exprimiendo los órganos internos y haciendo que liberen cualquier toxina que hayan estado cargando esas toxinas que a nivel emocional a nivel físico que hemos estado comiendo eso que nos cayó mal lo que nos hace lo mejor en yoga es la torsión para desintoxicación de cualquier cosa que nos esté haciendo daño inhalo al centro salgo hacia el centro y me voy extendiendo las piernas hacia adelante perdón las piernas activo los pies eso es llevo las manos atrás de la cadera muy bien y ahora hacemos una versión muy fácil de Pashimottanasana no vamos a bajar al del todo acá hay muchas variantes pero por hoy quiero que vean la flexión los pies están más cerca el uno del otro eso es inhalo y hago más estirar interna con ambas piernas esto es para separar los isquiones atrás llevo las manos acá al lado de la cadera y crezco la columna en la medida en que estoy enraizando los muslos al piso es mucha fuerza acá no debería haber luz abajo de las rodillas si la hay probablemente es por por alguna otra cuestión porque la cadera necesita un poco más de apertura entonces ve si puedes bajar más los muslos al piso una cosita en cuanto a enraizo acá puedo volar hacia arriba eso es y haciendo espacio entre muslo y abdomen voy a volar por encima de la postura pero solamente hasta donde pueda mantener la columna recta las manos a cada lado eso es inhalo alargo crezco más extiendo exhalo voy bajando tantitito no bajen ves acá ya empieza a redondear y Klee tiene excelente práctica todos tenemos algo que trabajar entonces inhalo separa más isquiones exhalo bajo un poquitito más inhalo alargo eso exhalo ahí hasta ahí llegó por el día de hoy ese sentido vieron que no se olvidó de los pies no quiero que ustedes tampoco se olviden de los pies los pies están trabajando todo el tiempo y con una inhalación voy subiendo eso es y me voy acostando boca arriba por favor flexionando las rodillas eso es toma la pantorrilla con cada mano y vamos a una que es muy divertida se llama Kukarachasana y es el nombre que le hemos puesto acá en México que es por el lado interno los brazos por el lado interno eso es y inhalo como Kukaracha fumigada vamos a abrir primero inhalo extiendo exhalo y cierro Kukarachasana es el nombre que le hemos puesto acá en México inhalo abro máxima extensión usen los pies eso es exhalo y cierro esta es excelente para la espalda baja inhalo abro eso es exhalo y cierro con la respiración una más inhalo extiendo pies activos extiendo todo máxima extensión exhalo y cierro ahora sí vamos a extender esas piernas palmas giran hacia arriba y simplemente suelto todo para ustedes que tienen que salirse ahorita es un muy buen momento para poderlo hacer pero antes por favor siempre cierren la práctica de asana de las posturas de los ejercicios físicos con una relajación esto es si hay una ley que hay que respetar es esa en yoga para qué para absorber todo el beneficio de la práctica para que no salgamos y luego ya entremos en automático con la mente en otra cosa date tiempo aprovechalo honra tu ser medita en tu ser y como dice Muktananda que fue un gran santo de la India Dios vive en ti muy bien ahora que ya conectamos con la respiración esta les va a ser muy fácil es simplemente seguirla permitir que la respiración empiece primero y el movimiento le siga atrás entonces exhalo todo inhalo empiezo a levantar la cadera Clay llevo todo el peso hacia los hombros exhalo y despacito voy bajando vértebra por vértebra al piso eso lo vamos a repetir cuatro veces espero la respiración llega por mi inhalo la voy surfeando todo el caminito hasta llenar bien 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 todo el cuerpo exhalo y despacito vértebra por vértebra bajando al piso muy bien ahora vamos a agregar los brazos inhalo llevo brazos atrás cadera al aire toco atrás abro todo exhalo y bajo los brazos al mismo tiempo bajan y tocan el piso al mismo tiempo que la cadera una más hombros más atrás mucho más atrás eso es abro todo subo al máximo exhalo y voy bajando vértebra por vértebra muy bien eso es y una de pilón ya que vamos de salida inhalo y subo hombros bien al piso eso es abro más vean si pueden abrir un poquitito más exhalo y voy bajando las manos voy a dejar una mano la derecha sobre el abdomen bajo y la izquierda sobre el chakra del corazón o por ahí cerca sobre el pecho eso es y simplemente concientizo la respiración con cuál estoy respirando ahora aquí observa que sea el abdomen el que se está subiendo el que está subiendo primero antes del pecho si sigues respirando con el pecho seguramente sigues con un cuadro de ansiedad entonces lo que queremos cambiar es justamente eso que el abdomen se expanda bien exhalo largo que no estemos respirando superficialmente una más conciencia total de la respiración suelto todo ahora sí extiendo las piernas rectas llevo las manos a cada lado de la cadera y simplemente suelto todo puedes mentalmente inclusive repetir la palabra soltar casi casi dándote una orden suelta 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 esas chicharras que nos acompañan con la música de fondo están cantando con una frecuencia muy especial nos elevan la frecuencia es increíble como la naturaleza también nos acompaña en este proceso cuando estamos en un lugar completamente natural sin ruido de tráfico pero como eso no es siempre el caso vuélvete hacia adentro y conecta con el ruido de tu propia respiración eso es escúchala internamente y vamos a terminar con una mini 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 meditación entonces recojo piernas giro hacia la derecha que es como se sale de Shavasana giro hacia la derecha empujo con el brazo que tengo arriba esa mano empuja el piso extiendo la pierna de arriba eso es y me voy incorporando muy bien entonces vamos a girar en esa dirección por favor Clay y en tu caso como ya vi que necesitas un poquito de ayuda una cosita de nada esto es me siento casi casi no tan atrás en el borde un poquito más hacia adelante que te agarre justo los isquiones como volcando la pelvis hacia adelante haciendo más espiral interna eso es con las manos me ayudo a hacer espiral interna eso es entonces tengo un tobillo adelante del otro los hombros están sobre la cadera y la cabeza centrada en el centro de los hombros simplemente conecto me hago más sensible a el sonido de mi propia respiración a las sensaciones del cuerpo como si le pudiera subir el volumen a la sensación la lectura que tú estás haciendo de las sensaciones del cuerpo esas dos son las que atrapan la mente y la traen aquí los budistas hablan del changuito de la mente y la verdad que sí a veces nos hacen muy malas jugadas entonces como la atrapo como le pongo un lazo y la controlo la traigo acá con la respiración la respiración la respiración une mente y cuerpo tranquiliza y me lleva a un lugar muchísimo más expandido ¿por qué? porque es lo más universal que tenemos la respiración suaviza internamente y hace muy sensible de las sensaciones internas el movimiento de la respiración en el cuerpo como simplemente como si estuvieras mirando un mar muy muy quieto el mar de tu propia respiración que se va quietando cada vez más eso es entonces para los que están en casa para que puedan ir incorporando la meditación en su día a día hagan lo siguiente piensen toda esa otra gente que estoy atendiendo mi jefe mi mujer los hijos los que sean la tía abuela lo que sea en tu vida pues voy a también atenderme con igual amor como atiendo a los demás entonces ¿qué haces? abres un espacio en tu vida para poderte sentar a meditar para poder tener tiempo para la práctica si no lo abres tú ¿quién más lo va a hacer? piensa en ti cuídate honra tu ser medita en tu ser Dios vive en ti como tú Namaste puedes juntar las manos ahora y saludamos el saludo del yoga Namaste bajando las manos y ustedes en casa pueden seguir meditando si ya encontraron su lugarcito aprovechen este espacio ¡Gracias!